Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo de Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la tarde de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Dieter F. Uchtorf, segundo consejero de la Primera Presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Queridos hermanos y hermanas, le damos la bienvenida a la última sesión de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y les extendemos un feliz saludo de Pascua de Resurrección esta tarde a todos los que estén participando alrededor del mundo. El presidente Thomas S. Monson, nuestro querido profeta quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. La música estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mack Wilberg y Ryan Murphy, con Bonnie Goodlife y Linda Margitz interpretando al órgano. El coro comenzará cantando, Vive mi Señor, y la primera oración la ofrecerá el LRS Gifford Nielsen de los 70. I know that my Redeemer lives, triumphant Savior, Son of God, victorious over fame and death, my King, my Leader, and my Lord. ¡Gracias! 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 Nuestro Padre Celestial, venimos con corazones reverentes en esta última sesión de esta conferencia general. Te amamos, Padre. Y en esta hermosa tarde de Pascua, queremos expresar nuestra devoción hacia nuestro Salvador Jesucristo. Sabemos que la tumba está vacía y que es el Salvador viviente del mundo. Estamos reunidos, Padre, aquí y por todo el mundo para escuchar a Tus elegidos, a Tus apóstoles y profetas. Se nos ha inspirado con sus palabras y rogamos una bendición sobre ellos individualmente y por sus familias. Sabemos que hay seguridad en el seguir su consejo. Hemos recibido inspiración durante la conferencia, Padre, y al escuchar las enseñanzas de aquellos que se dirigirán a nosotros esta tarde, rogamos que sientan de los brazos amorosos Tuyos hacia ellos y que el Espíritu Santo nos testifique en cuanto a la manera en que nos podemos preparar para ser Tus hijos elegidos e hijas. Expresamos nuestro amor hacia ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el coro cantará, Mandó a su hijo. Después de ello, escucharemos al élder Robert de Hales del Cuórum de los Doce Apóstoles. Los seguirán los élderes Kevin Pearson y Rafael E. Pino de los 70. El élder Pino dará su mensaje en español. ¡Qué gusto, hermano! Laarnación Música Música ¡Gracias! 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 How could the Father tell the world of sacrifice, of death? He sent his Son to die for us and rise with living prayer. What does the Father ask of us? What do the scriptures say? Have faith, have hope, live like his Son. Help others on their way. What does the Father ask? Live like his Son. What does the Father ask of us? What does the Father ask of us? What does the Father ask of us? Lo adoramos, agradecidos por nuestra libertad de religión, libertad de reunión, libertad de expresión y el derecho divino del albedrío. Como predijeron los profetas acerca de estos últimos días en los que vivimos, hay muchos que están confundidos en cuanto a quienes somos y lo que creemos. Algunos son calumniadores y aborrecedores de lo bueno, otros a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, y hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Mientras los que nos rodean toman decisiones de cómo responder a nuestras creencias, no debemos olvidar que el albedrío moral es una parte esencial del plan de Dios para todos sus hijos. Ese plan eterno, que se nos presentó en el concilio, incluía el don del albedrío. En ese gran concilio, Lucifer, conocido como Satanás, usó su albedrío para oponerse al plan de Dios. Y Dios dijo, A causa de su albedrío, como resultado, los hijos espirituales del Padre Celestial que escogieron rechazar el plan del Padre y seguir a Lucifer, perdieron su destino divino. Jesucristo, haciendo uso de su albedrío, dijo, Heme aquí, envíame. Hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Jesús, que ejerció su albedrío para apoyar el plan del Padre Celestial, fue reconocido y designado por el Padre como nuestro Salvador, preordenado para llevar a cabo el sacrificio expiatorio por todos. Del mismo modo, el ejercicio de nuestro albedrío para guardar los mandamientos nos permite entender plenamente quiénes somos y recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene, incluso, la oportunidad de tener un cuerpo, de progresar, de tener gozo, de tener una familia y de heredar la vida eterna. Para guardar los mandamientos, debemos conocer la doctrina oficial de la Iglesia, de modo que no seamos desviados del liderazgo que proporciona Cristo frente a las constantes, cambiantes ideas de la gente. Las bendiciones que hoy gozamos se deben a que elegimos seguir al Salvador antes de esta vida. Todo el que escuche o lea estas palabras, sea quien sea, o cualquiera que haya sido su pasado, recuerde esto. No es demasiado tarde para tomar la misma decisión otra vez y seguirlo a Él. Mediante nuestra fe en Jesucristo, al creer en Su expiación, al arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados, es posible recibir el don divino del Espíritu Santo. Ese don proporciona conocimiento y entendimiento, guía y fortaleza para aprender y ganar un testimonio, además de poder y purificación para vencer el pecado y consuelo y ánimo, para ser fieles ante la tribulación. Estas incomparables bendiciones del Espíritu aumentan nuestra libertad y poder para hacer lo que es justo, pues donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Al caminar por el sendero de la libertad espiritual en estos últimos días, debemos entender que el uso fiel de nuestro albedrío depende de que tengamos o no libertad religiosa. Ya sabemos que Satanás no desea que tengamos esa libertad. Él intentó destruir el albedrío moral en los cielos, y ahora en la tierra está socavando, oponiéndose y diseminando confusión de manera implacable acerca de la libertad religiosa, algo que es tan esencial para nuestra vida y salvación espirituales. Hay cuatro piedras angulares de la libertad religiosa que como santos de los últimos días debemos proteger y de las que dependemos. La primera es la libertad de culto. Nadie debería tener que soportar críticas, persecución y ataques por parte de personas o gobiernos debido a lo que crea en cuanto a Dios. Una de las primeras declaraciones sobre nuestras creencias de la libertad religiosa dice, ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. El magistrado civil debe restringir el crimen, pero nunca dominar la conciencia ni suprimir la libertad del alma. Esta libertad de culto fundamental ha sido reconocida por las Naciones Unidas en su Declaración Universal de Derechos Humanos y por otros documentos nacionales e internacionales sobre los Derechos Humanos. La segunda piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de compartir nuestra fe y creencias con los demás. El Señor nos manda, y enseñaréis el Evangelio a vuestros hijos, estando en tu casa. Él también dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Como padres, misioneros de tiempo completo y miembros misioneros, dependemos de la libertad religiosa para enseñar la doctrina del Señor en nuestra familia y alrededor del mundo. La tercera piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de crear una organización religiosa, una iglesia, para adorar pacíficamente junto con otras personas. En el artículo de fe número 11 se declara, Reclamamos el derecho de adorar a Dios Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra propia conciencia, y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio, que adoren cómo, dónde o lo que deseen. Existen documentos internacionales de los Derechos Humanos y otras constituciones nacionales que apoyan este principio. La cuarta piedra angular de la libertad religiosa es la libertad de vivir nuestras creencias. La libertad de ejercer la fe, no sólo en el hogar y en la capilla, sino también en lugares públicos. El Señor nos manda no sólo orar en privado, sino también que alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Algunos se ofenden cuando llevamos nuestra religión a esos lugares públicos. Pero esas mismas personas que insisten en que la sociedad tolere sus puntos de vista y sus acciones, a menudo son muy lentas para ofrecer esa misma tolerancia a los creyentes, que también desean que sus puntos de vista y acciones sean tolerados. La falta de respeto general hacia los puntos de vista religiosos está rápidamente degenerando en intolerancia social y política hacia la gente y las instituciones religiosas. Conforme afrontamos mayor presión para acceder a las normas seculares, renunciar a nuestras libertades religiosas y poner en riesgo nuestro albedrío, consideremos lo que enseña el Libro de Mormón sobre nuestras responsabilidades. En el Libro de Alma, leemos sobre Amlisi, un nombre muy astuto y perverso que buscó ser rey del pueblo para privarlos de sus derechos y privilegios, lo cual alarmó mucho a la gente de la iglesia. El rey Benjamín les había enseñado a alzar la voz, por lo que sintieran que era justo. Por lo tanto, se reunieron por toda la tierra, todo hombre, según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlisi, en grupos separados, ocasionando muchas disputas entre unos y otros. En esas conversaciones, los miembros de la iglesia y otros tuvieron la oportunidad de unirse, de experimentar el Espíritu de unidad y recibir la influencia del Espíritu Santo. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlisi, de modo que no fue hecho su rey. Como discípulos de Cristo, tenemos la responsabilidad de trabajar unidos con quienes compartan nuestro parecer para alzar nuestra voz por lo que es justo. Aunque los miembros nunca deben afirmar, ni siquiera insinuar, que hablan en nombre de la iglesia, se nos invita a todos, en calidad de ciudadanos, a compartir nuestro testimonio personal con convicción y amor. Todo hombre, según su propia opinión. El profeta José Smith dijo, Declaro sin temor ante los cielos que estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista, o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Lo que inspira mi alma es el amor por la libertad, la libertad civil y religiosa para toda la raza humana, dijo el profeta José. Hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad de salvaguardar estas libertades y derechos sagrados para nosotros y para nuestra posteridad. ¿Qué podemos hacer, ustedes y yo? Primero, tenemos que estar informados. Estén al tanto de los problemas en su comunidad que podrían tener un impacto en la libertad religiosa. Segundo, cada uno individualmente únase a otras personas que compartan nuestro compromiso por la libertad religiosa y trabajen juntos para protegerla. Tercero, vivan su vida de tal modo que sea un ejemplo de lo que ustedes creen en palabra y en hechos. La forma en que vivimos nuestra religión es más importante que lo que decimos de ella. La segunda venida de nuestro Salvador está cerca. No nos demoremos en esta gran causa. Recordemos al Capitán Moroni que enarboló el estandarte de la libertad que tenía escrito las palabras en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Recordemos la respuesta del pueblo ejerciendo su albedrío vinieron corriendo con el convenio de actuar. Mis amados hermanos y hermanas, no caminan, corran. Corran a recibir las bendiciones del albedrío, a seguir al Espíritu Santo y ejercer las libertades que Dios nos ha dado para hacer su voluntad. Dejo mi testimonio especial de que, especialmente en este día de Pascua, que Jesucristo utilizó su albedrío para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. De nuestro Salvador cantamos su vida libremente dio su sangre derramó. Y porque Él lo hizo, tenemos la inestimable oportunidad de escoger la libertad y la vida eterna mediante el poder y las bendiciones de su expiación. Ruego que libremente escojamos seguirlo a Él hoy y siempre. Y lo hago en su sagrado nombre, a saber, Jesucristo. Amén. Amén. Poco antes de que el presidente Heber J. Grant muriera, una de las autoridades generales fue a visitarlo y mientras estaba allí oyó decir al presidente mientras oraba, oh Dios, bendíceme para no perder mi testimonio y permanecer fiel hasta el fin. Esa era su oración ferviente después de casi 27 años de ser presidente de la iglesia. Su ejemplo es un potente recordatorio de que nadie a ninguna edad es inmune a la influencia de Satanás. Dos de las armas más fuertes que él tiene son la distracción y el engaño. El perseverar hasta el fin es una señal del verdadero discipulado y es esencial para la vida eterna. Sin embargo, cuando enfrentamos pruebas y dificultades muchas veces se nos dice sencillamente que lo soportemos y quiero aclarar algo. Soportar no es un principio del Evangelio. Perseverar hasta el fin significa venir a Cristo constantemente y ser perfeccionados en Él. Si el perseverar hasta el fin es esencial para obtener la vida eterna, ¿por qué tenemos que luchar para ser fieles? Luchamos cuando tenemos que decidir entre dos cosas que compiten en prioridad. La obediencia desganada y el compromiso tibio destruye la fe. El perseverar hasta el fin nos exige un compromiso total con el Salvador y hacia nuestros convenios. La visión que tuvo ley del árbol de la vida es una poderosa parábola sobre lo que es perseverar hasta el fin. Los invito a que estudien el sueño de ley y mediten al respecto en espíritu de oración. Luego, aplíquenlo a ustedes mismos. Al hacerlo, consideran atentemente seis principios. Primero, no se olviden de orar. Todo empieza con ley solo, en un desierto oscuro y lúgubre. Cada uno de nosotros pasa por periodos de oscuridad y soledad y al navegar por ese mar de desesperación, mi alma se consuela en secreta oración. Sigan el ejemplo del presidente Grant y oren pidiendo la fortaleza para perseverar hasta el fin. Pregunten al Padre Celestial, ¿qué más deseas tú que haga? Dos, vengan a Cristo y perfecciónense en Él. El árbol de la vida es un punto central del sueño de ley. Todo señala hacia el árbol que representa a Cristo, quien es una clara manifestación del amor de Dios. El fruto es su expiación infinita, una gloriosa evidencia del amor de Dios. La vida eterna con nuestros seres queridos es más dulce y preferible que cualquier otra cosa para lograr ese don, debemos venir a Cristo, perfeccionarnos en Él. Recuerden, Él es el camino y la verdad y la vida. Podemos llenar nuestra vida de logros y buenas obras, pero al fin, si no hacemos convenios sagrados de seguir a Cristo y los guardamos fielmente, habremos fracasado totalmente y por completo en cumplir nuestros verdaderos propósitos. Tres, sigan adelante con fe. Hay un sendero que conduce al árbol de la vida, a Cristo, y es estrecho y angosto y estricto y exacto. Los mandamientos de Dios son estrictos pero no restrictivos. Nos protegen del peligro espiritual y físico y evitan que nos perdamos. La obediencia fortalece la fe en Cristo. La fe es un principio de acción y poder. El seguir constantemente el ejemplo del Salvador aumenta la capacidad y la fuerza espirituales. Sin el poder fortalecedor y habilitador de la expiación, es imposible mantenerse en el sendero y perseverar. Deben seguir adelante con firmeza en Cristo. Cuatro, el libro de Mormón es la clave para la supervivencia espiritual. La trayectoria de la vida es ardua y es fácil distraerse, desviarse del camino y perderse. La tribulación es una parte inevitable e indispensable de nuestro progreso eterno. Cuando sobrevenga la adversidad, no permitan que algo que no entiendan destruya totalmente todo lo que en efecto saben. Sean pacientes, aférrense a la verdad y reciban entendimiento. Las pruebas son como un extenso vapor de tinieblas que puede cegarnos y endurecer el corazón. A menos que estemos asidos constantemente a la palabra de Dios y la vivamos, nos volveremos espiritualmente ciegos en lugar de ser de ánimo espiritual. Escudriñen el libro de Mormón y las palabras de los profetas vivientes día a día, día tras día y todos los días. Es la clave para sobrevivir espiritualmente y evitar el engaño. Sin eso, estamos espiritualmente perdidos. Cinco, no se distraigan ni se dejen engañar. Considerar algo es prestar atención minuciosa a ese algo. El prestar atención a los que no creen en Cristo no nos ayudará a encontrarlo. Buscar en el edificio grande y espacioso conocimiento no los llevará a la verdad, porque no se enseña allí. Sólo el Salvador tiene las palabras de vida eterna. Cualquier otra cosa son solamente palabras. El edificio grande y espacioso simboliza las vanas ilusiones y el orgullo, todo lo que tiene el mundo, o en otras palabras, la distracción y el engaño. Está lleno de gente bien vestida que parece tenerlo todo, pero se burla del Salvador y de aquellos que lo siguen. Son personas que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Podrían ser bien vistas, pero están espiritualmente extraviadas. Seis. Permanezcan junto al árbol. El mensaje de ley es que permanezcamos junto al árbol y permanecemos allí porque nos hemos convertido al Señor. Alma enseñó, y aquí Él cambió sus corazones y los despertó de un profundo sueño y despertaron en cuanto a Dios. Al entregar nuestro corazón a Dios, el Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza misma. Llegamos a convertirnos completamente al Señor y ya no buscamos en el edificio grande y espacioso. Y si dejamos de hacer aquello que produce una conversión profunda, retrocedemos espiritualmente. La apostasía es lo opuesto a la conversión. A todos los misioneros pasados y presentes, élderes y hermanas, ustedes no pueden sencillamente volver de la misión y zambullirse en Babilonia a pasar horas interminables ganando puntos inconsecuentes en un juego de video vano, sin caer en un profundo adormecimiento espiritual. Tampoco pueden permitir acceder a la pornografía en línea ni hacer caso omiso a la virtud y a la castidad sin que haya terribles consecuencias espirituales. Si pierden el espíritu, están perdidos. No se dejen distraer ni engañar. Los verdaderos discípulos continúan manteniéndose despiertos con respecto a Dios todos los días mediante la oración personal significativa, el estudio serio de las escrituras, la obediencia personal y el servicio desinteresado. Permanezcan junto al árbol y manténganse despiertos. Hace varios años mi esposa y yo fuimos llamados a presidir la misión Washington Tacoma. El llamamiento nos tomó totalmente de sorpresa. Con cierta ansiedad me reuní con el presidente y el director general de la compañía en la que trabajaba y les informé sobre mi llamamiento misional. Ellos se mostraron molestos ante mi decisión de dejar la compañía y preguntaron ¿cuándo tomó esa decisión y por qué no habló de esto antes con nosotros? En un momento de claro discernimiento me vino a la mente una respuesta profunda y dije tomé esta decisión cuando tenía 19 años e hice convenios sagrados con Dios en el templo de seguir al Salvador. He fundado toda mi vida en esos convenios y tengo toda la intención de mantenerlos ahora. una vez que entramos en convenios con Dios no hay marcha atrás. Ceder, rendirse o abandonarlo no son opciones. En el reino de Dios hay una norma de excelencia para la exaltación y requiere discípulos valientes. No hay lugar para discípulos mediocres ni satisfechos de sí mismo. Lo mediocre es contrario a la excelencia y al compromiso de esa naturaleza les impedirá perseverar hasta el fin. Si están en una lucha confusos o espiritualmente perdidos los exhorto a hacer algo que sé los volverá al camino. Empiecen otra vez a estudiar el libro de Mormón con espíritu de oración y a vivir según sus enseñanzas día a día, día tras día, todos los días. Testifico que el profundo poder del libro de Mormón transformará su vida, fortalecerá su determinación de seguir a Cristo. El Espíritu Santo les cambiará el corazón, los ayudará a ver las cosas como realmente son y les indicará qué deben hacer después. Esta es la promesa de Nefi para ustedes. Y les dije que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, los exhorté a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. Hermanos y hermanas, perseverar hasta el fin es la gran prueba del discipulado. Nuestra condición diaria de discípulos determinará nuestro destino eterno. Despierten en cuanto a Dios, aferrense a la verdad, guarden los convenios sagrados que han hecho en el templo y permanezcan junto al árbol. Testifico del Cristo resucitado y viviente. Sé que Él vive. Mi mayor deseo es ser leal y fiel hasta el fin, siguiendo Su magnífico ejemplo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En una revelación dada a Moisés se nos da a conocer el manifiesto propósito de nuestro Padre celestial. Porque aquí esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. De acuerdo con esta declaración, el deseo del Padre es darnos a todos la oportunidad de recibir una plenitud de gozo. Las revelaciones de los últimos días muestran que nuestro Padre celestial creó un gran plan de felicidad para todos sus hijos, un plan muy especial para que podamos regresar a vivir con Él. La comprensión de este plan de felicidad nos proporciona una perspectiva eterna y nos ayuda a dar el verdadero valor a los mandamientos, a las ordenanzas, a los convenios, a las pruebas y tribulaciones. Un principio clave proviene de alma. Por tanto, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos. Es interesante notar la secuencia en el proceso de enseñanza. Nuestro Padre celestial enseñó primeramente a Adán y a Eva el plan de redención y después les dio mandamientos. Esa es una gran verdad. La comprensión del plan ayudará a las personas a guardar los mandamientos, a tomar mejores decisiones y a tener la motivación correcta. Durante mi tiempo de servicio en la Iglesia he sido testigo de la devoción y fidelidad de miembros de la Iglesia en diferentes países, algunos de estos con conflictos políticos, sociales o económicos. Un factor en común que con frecuencia he encontrado en los miembros fieles de la Iglesia es la perspectiva que tienen de la eternidad. La perspectiva eterna del Evangelio nos lleva a comprender el lugar que ocupamos en el plan de Dios, a aceptar las dificultades y a progresar por ellas, a tomar decisiones y sentar nuestra vida en el potencial divino que tenemos. La perspectiva es la forma en que vemos las cosas cuando las observamos desde cierta distancia y nos sirve para apreciarlas en su verdadero valor. Es como cuando estamos en un bosque con un árbol de frente. A menos que nos retiremos un poco, no podremos apreciar lo que realmente es un bosque. Una vez, visité la selva amazónica en Leticia, Colombia, cerca de las fronteras con Brasil y Perú, pero no pude apreciar su magnitud sino hasta que volé sobre ella y obtuve una perspectiva. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, solían ver un canal de televisión para niños que transmitía un programa que se llamaba ¿Qué ves? donde enfocaban cosas desde muy cerca y los niños tenían que adivinar lo que era mientras la imagen se iba ampliando. Después que la imagen se podía apreciar en su totalidad, era muy fácil saber que era un gato, una planta, una fruta, etc. Recuerdo que en una ocasión estaban viendo este programa y enfocaron algo muy de cerca que les pareció muy feo y hasta repulsivo, pero a medida que la imagen se iba ampliando, se dieron cuenta de que se trataba de una pizza muy apetecible. Entonces me dijeron papi, cómprame una igual. Después de comprender de qué se trataba, lo que al principio les pareció desagradable, terminó siendo algo muy atractivo. Permítame compartir otra experiencia. En nuestro hogar, a nuestros niños les gustaba armar rompecabezas. Probablemente todos hemos tenido la oportunidad de armar uno. Algunos están compuestos por muchas piececitas. Recuerdo que uno de nuestros niños, y no diré su nombre para proteger su identidad, solía fijarse en las piezas individuales y cuando éstas no encajaban en el lugar que él pensaba que debía encajar, se enojaba y asumía que ésta no servía y la quería botar. Finalmente, aprendió a armarlo cuando comprendió que cada piececita tenía su lugar dentro del cuadro final, aún cuando en determinado momento no sabía dónde encajaba. Es una manera de contemplar el plan del Señor. No tenemos que ocuparnos de cada una de sus partes separadamente, sino tratar de ajustarnos al panorama total teniendo presente cuál será el resultado final. El Señor sabe el lugar que le corresponde a cada pieza para que se ajuste al plan. Todos los mandamientos tienen importancia eterna en el contexto del gran plan de felicidad. Es sumamente importante que no tomemos decisiones que tienen valor eterno desde una perspectiva de la vida mortal. para las decisiones que afecten la eternidad es preciso que tengamos las perspectivas del Evangelio. El élder Neera Maxwell enseñó, aún cuando estemos anclados en la esperanza grandiosa de lo eterno, quizás no se cumplan algunas de nuestras esperanzas menores. Tal vez esperemos conseguir un aumento de sueldo, conocer a una persona especial, lograr una victoria electoral o vivir en una casa más grande, cosas que pueden o no suceder. Pero, la fe en el plan del Padre nos ayuda a sobrellevar la aniquilación de esas esperanzas inmediatas. Además, la esperanza nos mantiene anhelosamente consagrados a causas buenas, aunque por el momento no vislumbremos el éxito. El no poseer una perspectiva eterna o perderla nos puede llevar a tener la perspectiva terrenal como nuestra propia norma y tomar decisiones que no estén en armonía con la voluntad de Dios. En el libro de Mormón se menciona la actitud que tomó Nefi y la actitud de Lamán y Lemuel. Todos ellos habían sufrido numerosas aflicciones y mucha dificultad. Sin embargo, la actitud frente a ellas fue muy diferente. Nefi dijo, Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, sí, aún como los hombres y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. En cambio, Lamán y Lemuel se quejaron amargamente y así era como Lamán y Lemuel que eran los mayores murmuraban en contra de su padre y hacían esto porque no conocían la manera de proceder de aquel Dios que los había creado. El no conocer o ignorar la manera de proceder de Dios es una manera de perder la perspectiva eterna y el murmurar es tan solo uno de los síntomas. Aún cuando Lamán y Lemuel fueron testigos de muchos milagros junto con Nefi, estos se exclamaron diciendo y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años y nuestras mujeres han trabajado aún estando embarazadas y han dado a luz hijos en el desierto y han padecido todo menos la muerte y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén que haber pasado por estas aflicciones. Dos actitudes muy diferentes aún cuando las dificultades y aflicciones que habían enfrentado habían sido similares obviamente la perspectiva que tenían era distinta. El presidente Spencer W. Kimball escribió lo siguiente Si consideramos la mortalidad como el todo de la existencia entonces las penas aflicciones fracasos y la muerte prematura serían una calamidad más si al contrario vemos la vida como algo eterno que se extiende más allá del pasado premortal y se prolonga hasta el futuro eterno postmortal entonces debemos colocar cada suceso que acontece en su propia perspectiva. El élder David B. Haidt contó un relato sobre el escultor Miguel Ángel para ilustrar la importancia de verlo todo desde la debida perspectiva. Todos los días mientras el escultor tallaba un bloque de mármol un niño se acercaba y lo observaba tímidamente cuando la figura de David emergió de la piedra acabada ya para ser objeto de admiración de todo el mundo el muchachito le preguntó a Miguel Ángel ¿Cómo sabías tú que él estaba allí adentro? La perspectiva en la cual el escultor veía aquel bloque de mármol era diferente de la que tenía el niño que lo observaba trabajar la visión que tuvo el artista de las posibilidades que encerraba la piedra le permitió crear una obra de arte el señor sabe lo que desea llevar a cabo con nosotros sabe la clase de reforma que quiere lograr en nuestra vida y no tenemos el derecho de aconsejarlo sus pensamientos son más elevados que nuestros pensamientos testifico que tenemos un padre celestial amoroso justo misericordioso que ha preparado un plan para nuestra felicidad testifico que Jesucristo es su hijo y salvador del mundo yo sé que el presidente Thomas S. Monson es un profeta de Dios digo estas cosas en el nombre de Jesucristo amén el presidente comenzó a hablar en alemán y fue a hablar en su idioma natal quería decir realmente ante la señal del director el coro y la congregación cantarán oh rey de reyes ven después de ese himno intermedio tendremos el placer de escuchar al élder Neil L. Anderson del quórum de los doce apóstoles después de él habrá el élder Jorge F. Ceballos de los setenta quien dará su mensaje en español esta es la conferencia general anual ciento ochenta y cinco de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días de los santos les de los santos lejos de los santos de los santos Amén. 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 Mientras cantábamos, me conmovió el pensar que en este momento hay cientos de miles, quizás millones de creyentes en 250 países, alzando sus voces a Dios en 75 idiomas, juntos estábamos cantando a Dios, diciendo, Ven, Rey de Reyes, te hemos esperado, con sanación en tus alas para liberar a tu pueblo. Ven, oh Rey de Reyes. Somos una familia mundial de creyentes y de discípulos de Jesús. Hemos tomado su nombre sobre nosotros, y cada semana, al tomar la Santa Cena, le prometemos que vamos a recordarle y guardar sus mandamientos. No somos perfectos, pero tampoco cumplimos de manera mediocre. Creemos en Él, le adoramos, le seguimos, y lo amamos profundamente. Su causa es la causa mayor de todo el mundo. Vivimos, hermanos y hermanas, en los días previos a la segunda venida del Señor, un momento esperado por los creyentes a través de los siglos. Vivimos en los días de guerras y rumores de guerras, días de desastres, días en los que el mundo está dividido por la confusión y la conmoción. Pero también vivimos en la época gloriosa de la restauración, cuando el Evangelio se predica por todo el mundo, una época en que el Señor ha prometido que levantará un pueblo puro y los armará con su rectitud y el poder de Dios. Nos regocijamos en estos días y esperamos afrontar con valentía nuestras dificultades e incertidumbres. Algunas son más serias que las de otros, pero nadie es inmune a ellas. El élder Maxwell me dijo en una ocasión, Si te va bien en todo ahora, espera y verás. Si bien el Señor nos asegura reiteradamente que no debemos temer, no siempre es fácil mantener una perspectiva clara que nos permita ver más allá cuando estamos en medio de dificultades. El presidente Monson me enseñó una lección importante acerca de cómo mantener una perspectiva eterna. Hace 18 años viajábamos en un tren por Suiza. Le pregunté acerca de las muchas responsabilidades que tiene. Su respuesta fortaleció mi fe. En la primera presidencia me dijo, Hacemos todo lo que podemos a fin de que la obra avance. Pero esta es la obra del Señor. Él la dirige. Él está al mando. Y continuó, Nos maravillamos al verlo abrir puertas que nosotros no pudiésemos abrir y efectuar milagros que apenas nos podemos imaginar. Hermanos y hermanas, ver y creer en los milagros que el Señor hace para establecer Su reino sobre la tierra nos ayuda a ver y creer que la mano del Señor también está presente en nuestra vida. El Señor declaró, Yo puedo efectuar mi propia obra. Cada uno de nosotros trata de hacer su parte, pero Él es el gran arquitecto. Él creó este mundo bajo la dirección de Su Padre. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si estamos despiertos y alertas espiritualmente, vemos Su mano en todo el mundo, y la vemos también en nuestra vida. Permítanme compartir un ejemplo. En 1831, cuando la iglesia solo tenía 600 miembros, el Señor dijo, Las llaves del reino de Dios se han entregado al hombre en la tierra, y de allí rodará el Evangelio hasta los extremos de ella, como la piedra cortada del monte no con mano, ha de rodar hasta que llene toda la tierra. El profeta Nefi vio que en nuestros días los miembros de la iglesia serían pocos con respecto a la población del mundo. Pero, sin embargo, se encontrarían sobre toda la superficie de la tierra. Los tres templos anunciados hoy por el presidente Monson son bellos templos de la mano, ejemplos de la mano del Señor en el establecimiento de Su reino. Hace solo unas décadas, era inconcebible el tener templos en Haití, Tailandia y el Costa de Marfil. Elegir la ubicación geográfica para un templo no siempre es una decisión sencilla. Llega por medio de la revelación del Señor a su profeta. Implica que hay una gran obra que está por empezar, y resalta la rectitud de santos que atesoran y cuidarán su casa durante generaciones. Mi esposa y yo visitamos Haití hace unos años. En lo alto de una montaña, donde se puede ver Puerto Príncipe, conmemoramos junto con los santos haitianos la dedicación del país que hizo el élder Thomas S. Monson hace treinta años. Ninguno de nosotros olvidará el devastador terremoto del 2010. Pero con miembros fieles y un valiente grupo de misioneros, compuesto casi exclusivamente de haitianos, la iglesia ha seguido creciendo y fortaleciéndose en ese país insular. Incrementa mi fe el imaginarme a esos fieles santos de Dios, vestidos de blanco, con poder del sacerdocio, para dirigir y efectuar ordenanzas sagradas en la casa del Señor. ¿Quién podía imaginarse un templo en la hermosa ciudad de Bangkok? Solo el 1% de la población es cristiana en esta nación budista. Al igual que en Haití, el Señor ha reunido en Bangkok a los elegidos de la tierra. Hace unos meses, cuando estábamos allí, conocimos a Satit y Yutamat Kaivalvatan y sus hijos. Satit se unió a la iglesia a los 17 años y sirvió en una misión en su tierra natal. Después, mientras asistía a instituto, conoció a Yutama y se sellaron en el templo de Manila. En 1993, un conductor de un camión se quedó dormido y atropelló a la familia Kaivalvatana. Satit quedó paralizado de la cintura para abajo. La fe de ellos nunca ha flaqueado. Satit es reconocido como un catedrático en la Escuela Internacional de Bangkok y presta servicio como presidente de la estaca Bangkok Norte. Los milagros de Dios se manifiestan en su obra y en su vida privada. El milagro de la iglesia en Costa de Marfil no se puede contar sin mencionar el nombre de dos parejas, Philippe y Annalise Assart, y Lucien y Agat Afoué. Se unieron a la iglesia en Europa cuando eran jóvenes, una en Alemania y la otra en Francia. En la década de 1980, sin conocerse, Philippe y Lucien sintieron que tenían que volver a su país natal de África para edificar el reino de Dios. La hermana Assart, quien es alemana, necesitó una fe extraordinaria para dejar a su familia y permitir que el hermano Assart abandonara su empleo de ingeniero mecánico. Las dos parejas se conocieron por primera vez en Costa de Marfil y comenzaron una escuela dominical. Eso fue hace 30 años. Ahora, existen ocho estacas y 27,000 miembros en ese hermoso país africano. El matrimonio Afoué continúa prestando servicio noblemente, al igual que los Assart, quienes hace poco terminaron su misión en el templo de Acra, Ghana. ¿Pueden ver la mano de Dios haciendo avanzar su obra? ¿Pueden ver la mano de Dios en la vida de los misioneros en Haití y en la vida de la familia Kaivalbatana en Tailandia? ¿Pueden ver la mano de Dios en sus vidas y en la vida de los Assarts? ¿La pueden ver ustedes en sus vidas? Los milagros de Dios no solo ocurren en Haití, Tailandia y Costa de Marfil. Miren a su alrededor. Dios se acuerda de todo pueblo. Sí, Él tiene contado a su pueblo y su misericordia cubre toda la tierra. A veces, podemos ver la mano de Dios en la vida de otros, pero nos preguntamos, ¿cómo podría ver con más claridad su mano en mi vida? El Señor dijo, No dudéis, no temáis. Con todo, ni un pajarillo cae a tierra sin saberlo vuestro Padre. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Recuerdan al siervo que clamó al profeta Eliseo en un momento de crisis? Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo responde, No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del joven, y vio que la montaña estaba repleta de caballos y carruajes de fuego. Si guardan los mandamientos y oran con fe para ver la mano del Señor en su vida, les prometo que Él abrirá aún más sus ojos espirituales y verán claramente que no están solos. Las Escrituras nos enseñan que debemos permanecer firmes en la fe de lo que está por venir. ¿Qué está por venir? El Salvador pidió en oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Acabamos de entonar el himno, ¡Oh Rey de Reyes, ven! Nuestra fe aumenta conforme esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador. El pensar en Su venida me llena de emoción. Será algo grandioso. El alcance, la grandeza, la inmensidad y magnificencia superarán todo lo que los ojos humanos hayan visto o experimentado. En ese día, Él no vendrá envuelto en pañales acostado en un pesebre, sino que aparecerá en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los ángeles. Escucharemos la voz del arcángel y la trompeta de Dios. El sol y la luna serán transformados, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares. Ustedes y yo, o los que vengan después, los santos de los cuatro extremos de la tierra serán vivificados y arrebatados para recibirlo. Aquellos que hayan muerto en rectitud, también serán arrebatados para recibirlo en medio del cielo. Luego, ocurre algo casi imposible de imaginar. Toda carne, dice el Señor, me verá juntamente. ¿Cómo sucederá? No lo sabemos. Pero testifico que sí sucederá, tal como fue profetizado. Señor, nos arrodillaremos en señal de reverencia, y el Señor emitirá Su voz, y todos los confines de la tierra la oirán. Y será como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos. Y el Señor, sí el Salvador, estará en medio de Su pueblo. Habrá reuniones inolvidables, con ángeles del cielo y los santos de la tierra. Pero más importante aún, como lo dijo Isaías, será que todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, y Él reinará sobre toda carne. Ese día, los escépticos se quedarán callados, porque todo oído lo oirá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador y Redentor del mundo. Hoy es domingo de Pascua. Nos regocijamos, junto con el cristianismo del mundo, por Su gloriosa resurrección. Y en la resurrección que se nos ha prometido. Ruego que nos preparemos para Su venida, repasando una y otra vez estos acontecimientos en nuestras mentes y con familiares y amigos. Y ruego que Su oración sea la nuestra. Venga a Tu reino, hágase Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Testifico que Él vive. Ven, Rey de Reyes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo tenía solo 12 años de edad cuando los misioneros llegaron por primera vez a predicar a la ciudad donde nací, en el norte de Chile. Luego de asistir por seis meses a la pequeña rama, un domingo un misionero me ofreció el pan mientras repartía la Santa Cena. Yo lo miré y le dije en voz baja, no puedo. A lo que Él contestó, ¿por qué? Y yo le dije, porque yo no soy un miembro de la Iglesia. El misionero no lo podía creer. Sus ojos brillaron. Supongo que Él pensó, pero si este joven siempre está en las reuniones, ¿cómo puede ser que no sea miembro de la Iglesia? Al día siguiente, los misioneros ya estaban en mi casa, ocasión en que hicieron sus mejores esfuerzos por enseñar a toda mi familia. Pero dado que ellos no estaban interesados, solo fue mi asistencia semanal por más de seis meses a la Iglesia, lo que les dio la confianza necesaria a los misioneros para ir adelante. Hasta que llegó el gran momento que yo estaba esperando, que me invitaran a ser un miembro de la Iglesia de Jesucristo. Los misioneros me explicaron que siendo yo menor de edad, necesitaría de la autorización de mis padres. Fui a buscar a mi papá, pensando que su amable respuesta sería, hijo, cuando tú seas mayor de edad, podrás tomar tus propias decisiones. Mientras los misioneros hablaban con él, yo oraba intensamente para que su corazón fuera tocado y me diera la autorización que yo tanto quería. Su respuesta a los misioneros fue la siguiente. Eldres, durante los últimos seis meses he visto a mi hijo Jorge levantarse temprano cada domingo, vestirse con sus mejores ropas y caminar hacia la Iglesia. Solo he visto una buena influencia de ella en su vida. Y luego, dirigiéndose a mí, me sorprendió diciéndome, hijo, si vas a ser responsable con esta decisión, tiene mi autorización para ser bautizado. Abracé a mi papá, le di un beso y le agradecí por lo que estaba haciendo. Al día siguiente fui bautizado. La semana pasada se cumplieron 47 años de ese tan importante momento en mi vida. ¿En qué consiste la responsabilidad de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo? El presidente Joseph Fielding Smith lo expresó de la siguiente manera. Tenemos estas dos grandes responsabilidades. Primero, procurar nuestra propia salvación. Y segundo, nuestro deber para con nuestros semejantes. Estas son entonces las principales responsabilidades que nuestro Padre nos ha asignado. Velar por nuestra propia salvación y por la de los demás. Entendiendo por salvación el alcanzar el más alto grado que nuestro Padre ha dispuesto para sus hijos obedientes. Estas responsabilidades que nos han sido confiadas y que hemos aceptado libremente deben definir nuestras prioridades, nuestros anhelos, nuestras decisiones y nuestro comportamiento diario. ¿Para quién ha comprendido que, gracias a la expiación de Jesucristo, la exaltación es realmente posible de alcanzar? El no lograrla constituye condenación. Así, lo contrario de salvación es condenación, de la misma manera que el éxito es el opuesto al fracaso. El presidente Monson nos ha enseñado que el hombre ya no puede sentirse conforme con la mediocridad una vez que la excelencia esté a su alcance. ¿Cómo podríamos conformarnos entonces con algo menos que la exaltación cuando sabemos que ella es posible? Permítame compartir cuatro aspectos clave que nos ayudarán en el cumplimiento de nuestros deseos de ser responsables con nuestro Padre Celestial, así como a responder a sus expectativas de que lleguemos a ser como Él. Primero, aprender nuestro deber. Si hemos de hacer la voluntad de Dios, si hemos de ser responsables con Él, debemos comenzar por conocer, comprender, aceptar y hacer nuestro lo que Él desea de nosotros. El Señor ha dicho, por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio en el cual fuera nombrado. No es suficiente tener el deseo de hacer lo correcto si no nos preocupamos de comprender lo que nuestro Padre espera y desea que hagamos. En el cuento Alicia en el País de las Maravillas, ella, al no saber cuál camino tomar, le pregunta al gato de Chesaire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? A lo que el gato responde, eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Pero sabemos que el camino que conduce al árbol cuyo fruto es deseable para hacer a uno feliz, el camino que lleva a la vida, es angosto, se requiere esfuerzo para transitar por él y pocos son los que lo hallan. Nefi nos enseña que las palabras de Cristo os dirán todas las cosas que debéis hacer y luego agrega que el Espíritu Santo os mostrará todas las cosas que debéis hacer. Así entonces, las fuentes que nos permiten aprender nuestro deber son las palabras de Cristo que nos llegan a través de los profetas antiguos y modernos, así como de la revelación personal por medio del Espíritu Santo. Segundo, tomar la decisión. Ya sea que hayamos aprendido acerca de la restauración del Evangelio, de un mandamiento en particular, de los deberes asociados al cumplimiento de un llamamiento o de los convenios que haremos en el Templo, es nuestra la decisión de actuar o no según ese nuevo conocimiento. Cada persona decide libremente si está dispuesta o no a entrar en un convenio sagrado como lo es el bautismo o las ordenanzas del Templo. Debido a que en la antigüedad el hacer juramento será parte normal en la vida religiosa de las personas, la antigua ley indicaba no juraréis en falso por mi nombre. Sin embargo, en el meridiano de los tiempos, el Salvador enseñó una manera más elevada de llevar a cabo nuestros compromisos al decir que sí significaba sí y que no significaba no. La palabra de una persona debería ser suficiente para establecer su veracidad y su compromiso hacia otro. ¿Cuánto más si ese otro es nuestro Padre Celestial? El honrar un compromiso llega a ser el fruto de la veracidad y honestidad de nuestra palabra. Tercero, actuar en consecuencia. Luego de aprender nuestro deber y de tomar las decisiones asociadas a ese aprendizaje y entendimiento, debemos actuar de acuerdo con ello. Un poderoso ejemplo de la firme disposición de cumplir con su compromiso con su Padre nos lo entrega el Salvador en la ocasión en que le llevaron a un paralítico para ser sanado. Y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados. Sabemos que para recibir el perdón de nuestros pecados es indispensable la aplicación de la expiación llevada a cabo por Jesucristo. Pero en el episodio de la sanación del paralítico este grandioso evento aún no había ocurrido. Getsemaní aún estaba por venir. Sin embargo, Jesús no sólo bendijo al paralítico con la capacidad de levantarse y caminar sino que le otorgó el perdón de sus pecados entregando una inequívoca señal de que Él no fallaría. Él cumpliría con el compromiso que había hecho con su Padre. Él haría lo que había prometido hacer en Getsemaní y en la cruz. El camino por el que hemos escogido transitar es angosto y presenta y presentará desafíos que requerirán de nuestra fe en Jesucristo y de nuestros mejores esfuerzos para mantenernos y avanzar en Él. Necesitamos arrepentirnos, ser obedientes y pacientes aun cuando no comprendamos todas las circunstancias que nos rodeen. Debemos perdonar a los demás y vivir de acuerdo con lo que hemos aprendido y con las decisiones que hemos tomado. Cuarto, aceptar de buena gana la voluntad del Padre. El discipulado no solo requiere aprender nuestro deber, tomar las decisiones correctas y actuar en conformidad con ellas, sino también es indispensable desarrollar la predisposición y la capacidad de aceptar la voluntad de Dios, aun cuando ésta no coincida con nuestros nobles deseos o preferencias. Me impresiona y provoca mi admiración la actitud del leproso que viniendo al Señor, rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. El leproso no exigió nada, aun cuando él pudiera ser un hombre justo, él simplemente estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. Hace algunos años, un matrimonio de queridos y fieles amigos fue bendecido con la llegada de un hijo largamente deseado por el que habían pedido por mucho tiempo. La felicidad inundó ese hogar mientras nuestros amigos y su hasta entonces única hija disfrutaban de la presencia del recién llegado varoncito. Pero un día algo inesperado sucedió. El pequeñito de solo unos tres años entró repentinamente en un estado de coma. Apenas supe de la situación llamé a mi amigo para expresarle nuestros sentimientos en tan difíciles momentos. Pero su respuesta fue una lección para mí. Él dijo, si es la voluntad del Padre llevarlo consigo, está bien con nosotros. En las palabras de mi amigo no había el más mínimo grado de queja, de rebeldía o de disconformidad. Por el contrario, en ella sólo pude sentir gratitud a Dios por haberles permitido disfrutar de su hijito por ese corto tiempo, así como la más completa disposición de aceptar la voluntad del Padre hacia ellos. Unos pocos días después, ese pequeñito fue llevado de regreso a su mansión celestial. Sigamos adelante aprendiendo nuestro deber, tomando las decisiones correctas, actuando de acuerdo con ellas y aceptando la voluntad de nuestro Padre. Cuán agradecido y feliz soy por la decisión que mi papá me permitió tomar hace 47 años. Con el tiempo he ido comprendiendo que la condición que él me puso de ser responsable con esa decisión significaba ser responsable con mi Padre celestial, procurando mi propia salvación y la de mis semejantes, y de esa manera acercarme a llegar a ser quien mi Padre espera y quiere que llegue a ser. En este día tan especial testifico que Dios, nuestro Padre, y su Hijo amado, nuestro Salvador, viven. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro cantará Dime la historia de Cristo, después de lo cual tendremos el placer de escuchar al Hélder Joseph Zitati de los 70. Después de él hablará el Hélder Russell M. Nelson del Cuórum de los Doce Apóstoles. Dime la historia de Jesucristo. 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 Amén. 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 Gracias al Coro del Tabernáculo por ese tributo tan dulce. El día en que Dios el Padre pidió a su Hijo unigénito que creara al hombre a la propia imagen y semejanza de ellos, bendijo a sus hijos, diciendo, Frutificad y multiplicaos, enchid la tierra y sojuzgadla, y tened dominio sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. De manera que, nuestra trayectoria mortal inició tanto con un encargo divino como con una bendición, un Padre amoroso nos dio el mandato y la bendición de fructificar y de desarrollar los atributos que Él tiene. Hermanos y hermanas, esta tarde pido su fe y sus oraciones a medida que comparto algunas ideas acerca de tres atributos fundamentales de nuestra naturaleza divina. Mi oración es que podamos más plenamente reconocer y llevar a cabo nuestra sagrada responsabilidad, el encargo de nuestro Padre Celestial de desarrollar una naturaleza divina y que podamos vivir de tal manera y lograr el éxito y nuestro destino divino. Primero, Dios nos mandó fructificar. Una parte importante de fructificar, y que en ocasiones pasamos por alto, es la de establecer el reino de Dios sobre la tierra. El Salvador enseñó, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Somos fructíferos al permanecer en Cristo y al tomar sobre nosotros su nombre, servirle hasta el fin, ayudando a otros a venir a él. En nuestros días, los profetas vivientes y apóstoles continúan alzando su voz para invitar a cada uno de nosotros a consagrarnos por completo a la obra de salvación, de acuerdo con nuestras habilidades y oportunidades. El punto de inicio de una respuesta que dé mucho fruto es ser mansos y humildes de corazón. Entonces, veniendo a Cristo más plenamente y a medida que nos sometamos al influjo del Espíritu Santo y guardemos los convenios que hemos hecho, podemos buscar y recibir don y el poder para invitar a nuestra familia, a nuestros antepasados y a nuestros vecinos, miembros y no miembros y amigos, para que reciban el Evangelio. Obrar con un espíritu de caridad no es un deber, sino un gozo. Los desafíos se convierten en oportunidades para desarrollar la fe. Nos convertimos en testigos de la voluntad de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en que estemos aún hasta la muerte. Todos podemos y debemos llegar a estar totalmente consagrados a la obra de salvación. El Salvador nos ha dado la responsabilidad y la promesa. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Segundo, Dios nos mandó que nos multipliquemos. Nuestros cuerpos físicos son nueva bendición. Los recibimos con el propósito de cumplir con la obra del Padre, de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El cuerpo es el medio por el cual podemos alcanzar nuestro potencial divino. El cuerpo permite que los obedientes hijos del Espíritu Padre Celestial tengan la experiencia de vivir sobre la tierra. El tener hijos da a otros la oportunidad de recibir esos espíritus y la oportunidad de vivir en la tierra. Todos los que nacen a la mortalidad tienen la oportunidad de progresar y ser exaltados si obedecen los mandamientos. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la institución que Dios ordenó para llevar a cabo la tarea de multiplicarse. Una relación entre personas del mismo sexo no se multiplica. Un matrimonio legal y legítimo sellado en el templo, y en el cual se honran los convenios del sellamiento, da a los padres y a sus hijos la oportunidad de tener la mejor experiencia de amor y preparación para una vida fructífera. Les ofrece el ambiente ideal en el cual pueden honrar los convenios que hicieron con Dios. Debido a su amor por nosotros, el Padre Celestial ha establecido la forma en que todos sus fieles hijos, que no puedan gozar de las bendiciones de un matrimonio bajo un convenio y de hijos, o la plenitud de esas bendiciones, por razones que no estén bajo su control, gocen de ellas en el tiempo establecido por el Señor. Los profetas vivientes y los apóstoles han aconsejado a todos los que tienen la oportunidad de entrar en el convenio eterno del matrimonio a que procedan con sabiduría y con fe. No debemos posponer ese día sagrado debido a intereses mundanos ni tener expectativas tan altas para un compañero o compañera apropiada que descarifiquen todo lo posible de ellos. La promesa para todos los que han sido sellados en el convenio del matrimonio y que guardan los mandamientos y sus convenios, el adversario no tendrá poder para debilitarlos en ningún momento. Tercero, Dios mandó sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra y tener dominio sobre toda cosa viviente es controlar esas cosas para que cumplan con la voluntad de Dios. Al servir los propósitos de sus hijos, el sojuzgar incluye lograr el dominio sobre nuestro cuerpo. No implica ser víctimas indefensas de esas cosas ni usarlas de manera contraria a la voluntad de Dios. El adquirir la habilidad de sojuzgar las cosas en la tierra se inicia con esa humildad necesaria y mediante la expiación de Cristo. Cristo ha dicho, si tenéis fe en mí, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. Este poder está disponible para nosotros cuando elegimos actuar en obediencia a sus mandamientos. Aumentamos nuestra habilidad al buscar los dones del Espíritu y al desarrollar nuestros talentos. Yo nací y crecí en circunstancias humildes, típicas de muchas familias de África. Tuve la capacidad para salir de esas circunstancias al buscar y obtener, con la amorosa ayuda de mi Padre y una buena educación académica. Obtener una visión de lo que yo podía llegar a ser era esencial para mi progreso, lo cual continuó a bendecir nuestras vidas en toda dirección. Como toda familia, siempre tenemos nuestros desafíos, nuestros retos, y a medida que buscamos la ayuda del Señor, la alcanzamos y llegamos a tenerlo a través de los esfuerzos y no nos sentimos abrumados. Los desafíos que enfrenta la sociedad humana en estos días, entre ellos la inmoralidad, pornografía, conflictos armados, contaminación, abuso de sustancias y la pobreza, se extienden debido a que muchos en el mundo han decidido por elección propia seguir la voluntad del diablo y la carne, en lugar de la voluntad de Dios. No buscan al Señor para establecer su justicia. Ante todo hombre anda por su propio camino, y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo. Sin embargo, Dios invita a todos Sus hijos a que obtengamos Su ayuda para vencer y sobrellevar los desafíos de esta vida con estas palabras. Yo soy Dios. Yo hice el mundo y a los hombres antes de que existiesen en la carne. Si te vuelves a mí y escuchas mi voz y crees y te arrepientes de todas tus transgresiones, y te bautizas en el agua, en el nombre de mi Hijo Unigénito, recibirás el don del Espíritu Santo pidiendo todas las cosas en Su nombre, y te será dado cuanto tú pidieres. Los santos de los últimos días, que comprenden su potencial divino y confían de todo corazón en el poder disponible por medio de la expiación del Señor Jesucristo, son fortalecidos en su debilidad natural, y pueden hacer todas las cosas. Son bendecidos con la habilidad de vencer las tentaciones del mal que han sujetado a muchos al poder del adversario. Pablo enseñó, Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Padre Celestial nos ha mandado que seamos fructíferos, que nos multipliquemos y que sojuzguemos la tierra para que podamos llegar a ser como Él. Nos ha bendecido y tenemos mucha ayuda disponible para todos según la elección personal y llegar a ser como Él. Ruego que todos vivamos nuestra vida de tal forma que seamos guiados por la visión de nuestra naturaleza divina. Reclamemos o pidamos todos nuestros privilegios divinos y cumplamos con todo. Testifico de la realidad viviente del Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, de su glorioso plan de felicidad y de las llaves que Él ha conferido sobre un profeta viviente en la tierra, Thomas S. Monson. Ruego que tengamos el poder para disfrutar la plenitud de sus bendiciones y la plenitud de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estos últimos dos días de conferencia han sido gloriosos y hemos sido elevados por la música y las diferentes oraciones. Nuestro espíritu ha sido edificado por los mensajes de luz y verdad. En este domingo de Pascua de Resurrección, damos gracias sinceras y unánimes a Dios por tener un profeta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿después de lo que he oído y sentido durante esta conferencia, en qué voy a cambiar? Cualquiera que sea la respuesta, permítanme invitarlos a examinar sus sentimientos acerca del día de reposo y de lo que hacen en ese día. Me intrigan las palabras de Isaías, pues llamó al día de reposo delicia, y me pregunto, ¿realmente el día de reposo es una delicia para ustedes y para mí? Descubrí la delicia del día de reposo por primera vez hace muchos años cuando, al ser un cirujano muy ocupado, se convirtió en un día de sanación personal. Al final de cada semana, tenía las manos irritadas de tanto restregarlas con jabón, agua y un cepillo duro. Y también necesitaba tomarme un descanso de la presión de una profesión tan exigente. El domingo me brindaba ese alivio tan necesario. ¿A qué se refería el Salvador cuando dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo? Creo que Él deseaba que entendiésemos que el día de reposo era su regalo para nosotros, el cual nos garantiza un descanso real de los rigores de la vida diaria. Y es una oportunidad de renovación física y espiritual. Dios nos dio este día especial no para divertirnos ni para realizar trabajos cotidianos, sino para descansar de nuestras obligaciones con desahogo físico y espiritual. En hebreo, la expresión día de reposo significa descanso. El propósito del día de reposo se remonta a la creación del mundo cuando, después de seis días de trabajo, el Señor descansó de la obra de la creación. Cuando más tarde reveló los diez mandamientos a Moisés, Dios nos mandó, Posteriormente, el día de reposo se observó como un recordatorio de la liberación de Israel de su cautiverio en Egipto. Tal vez lo más importante es que el día de reposo fue dado como un convenio perpetuo, un recordatorio constante de que el Señor santificará a su pueblo. Además, en el día de reposo tomamos la santa cena en memoria de la expiación de Jesucristo. Con lo cual, una vez más hacemos convenio de que estamos dispuestos a tomar su santo nombre sobre nosotros. El Salvador se identificó a sí mismo como Señor del día de reposo. Es su día. Nos ha pedido repetidas veces que guardemos el día de reposo o que lo santifiquemos. Estamos bajo convenio de hacerlo. ¿Cómo santificamos el día de reposo? En mi juventud, estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino más adelante que aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento, ya no necesité más listas de lo que se podía y no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, me preguntaba sencillamente a mí mismo, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Si bien la doctrina relativa al día de reposo tiene un origen antiguo, ésta ha sido renovada en los últimos días como parte de un nuevo convenio con una promesa. Presten atención al poder de este decreto divino. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Y en este día, prepara tus alimentos con sencillez de corazón, a fin de que tus ayunos sean perfectos y que tu gozo sea cabal. Y si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, la abundancia de la tierra será vuestra. Imaginen el alcance de esta afirmación. Se promete la plenitud de la tierra a quienes santifiquen el día de reposo. No es de extrañar que Isaías lo llamara delicia. ¿Cómo pueden asegurarse de que su comportamiento en el día de reposo les traiga gozo y regocijo? Además de ir a la iglesia, participar de la santa cena y ser diligentes en sus llamamientos, ¿qué otras actividades ayudarían a que el día de reposo fuera una delicia para ustedes? ¿Qué señal le darán al Señor para mostrarle el amor que sienten por Él? El día de reposo nos da una oportunidad maravillosa para fortalecer los lazos familiares. Después de todo, Dios desea que cada uno de nosotros, por ser sus hijos, regrese a Él como santos investidos, sellados en el templo a nuestros antepasados y a nuestra posteridad como familia entera. Hacemos del día de reposo una delicia cuando enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como padres es sumamente clara. El Señor dijo, Y además, si hay padres que tengan hijos en Sion y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo, por la imposición de manos, al llegar a la edad de ocho años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. Hace años, la primera presidencia hizo hincapié en la importancia de la calidad de tiempo familiar, y declaró, Hacemos un llamado a los padres para que dediquen sus mejores esfuerzos a la enseñanza y crianza de sus hijos con respecto a los principios del Evangelio, lo que los mantendrá cerca de la iglesia. El hogar es el fundamento de una vida recta, y ningún otro medio puede ocupar su lugar ni cumplir sus funciones esenciales en el cumplimiento de las responsabilidades que Dios les ha dado. Aconsejamos a los padres y a los hijos dar una prioridad predominante a la oración familiar, a la noche de hogar, para la familia, al estudio y a la instrucción del Evangelio, y a las actividades familiares, sanas. Sin importar cuán apropiadas puedan ser otras exigencias o actividades, no se les debe permitir que desplacen los deberes divinamente asignados que sólo los padres y las familias pueden llevar a cabo en forma adecuada. Cuando medito en este consejo, casi deseo volver a ser un padre joven. Actualmente, los padres disponen de recursos maravillosos para ayudarles a que el tiempo en familia sea más importante durante el día de reposo y el resto de la semana. Tienen lds.org, mormon.org, los videos de la Biblia, el canal Mormón, la Biblioteca de Obras de Arte del Evangelio, la revista Liaona y otros recursos, muchos más. Esos recursos son muy útiles para ayudar a los padres en su sagrado deber de enseñar a sus hijos. Ninguna otra obra es más trascendental que la crianza recta y deliberada de los hijos. Al enseñar el Evangelio, ustedes aprenderán más. Así es como el Señor los ayuda a comprender su Evangelio. Él dijo, Esa clase de estudio del Evangelio hace que el día de reposo sea una delicia, y esa promesa se aplica independientemente del tamaño de la familia, de cómo esté integrada o de dónde viva. Además de pasar tiempo con la familia, ustedes pueden experimentar una verdadera delicia durante el día de reposo al hacer la obra de historia familiar. Buscar y encontrar nombres de familiares que nos han precedido en la tierra. Quienes no tuvieron la oportunidad de aceptar el Evangelio en vida, puede brindar un gozo inmenso. He sido testigo de ello. Hace varios años, mi querida esposa Wendy decidió aprender a hacer la investigación de historia familiar. Al principio, su progreso era lento, pero poco a poco aprendió lo fácil que es hacer esta obra tan sagrada. Y nunca la he visto tan feliz como ahora. Ustedes tampoco tienen que viajar a otros países y ni siquiera a un centro de historia familiar. En casa, con la ayuda de una computadora o un dispositivo móvil, pueden encontrar almas que anhelan recibir sus ordenanzas. Hagan del día de reposo una delicia al encontrar nombres de sus antepasados y liberarlos de la prisión espiritual. Hagan del día de reposo una delicia al prestar servicio a otras personas, especialmente a quienes no se sientan bien o estén solos o necesitados. Levantar el ánimo de ellos también levantará el de ustedes. Cuando Isaías describió el día de reposo como una delicia, también nos enseñó cómo hacerlo deleitable. Él dijo, Si te retraes de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamas delicia, y veneras a Jehová no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. El no buscar nuestra propia voluntad en el día de reposo requiere autodisciplina. Y tal vez tengan que dejar de hacer algo que les guste. Pero si escogen deleitarse en Jehová, no permitirán tratarlo como otro día cualquiera. La rutina y las actividades recreativas se pueden hacer en otro momento. Piensen en esto. Al pagar el diezmo, devolvemos una décima parte de nuestro ingreso al Señor. Al santificar el día de reposo, reservamos un día de cada siete como Suyo. Así pues, tenemos el privilegio de consagrar nuestro dinero y nuestro tiempo a quien nos da la vida día tras día. La fe en Dios conduce a tener amor por el día de reposo. La fe en el día de reposo conduce a tener amor por Dios. Ciertamente, un día de reposo sagrado es una delicia. Ahora, al término de esta conferencia, sabemos que dondequiera que vivamos, debemos ser ejemplos de los creyentes entre nuestra familia, vecinos y amigos. Los verdaderos creyentes santifican el día de reposo. Concluyo con la súplica y despedida de Morón y con las que finaliza el libro de Mormón cuando escribió, Venid a Cristo, y perfeccionaos en Él, y abstenéos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces sois santificados en Cristo. Con profundo amor, dejo estas palabras como mi oración, testimonio y bendición en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. A concluir esta conferencia, expresamos sincero agradecimiento a todos los que han trabajado diligentemente para estos servicios. Estamos agradecidos a los que han hablado y ofrecido oraciones. Expresamos sincero agradecimiento a los coros, directores y organistas por la música hermosa y edificante. El coro culminará la conferencia cantando, Señor, yo te seguiré. La última oración será ofrecida por el élder Koichi Aohagi de los 70, y la conferencia quedará en receso. Hermanos y hermanos, amigas, amigos, que nuestro Padre Celestial los bendiga y guarde hasta vernos otra vez en octubre. Amém. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.